Que nunca un sentimiento de venganza, pero sí de reparación, de justicia, de verdad, de memoria, de saber que quienes cometieron estas atrocidades van a ser juzgados, y eso es lo que se hizo durante todos estos años. Y bueno, y qué mejor, digamos, qué mejor reparación para Estela que poder encontrarse con su nieto, ¿no? Con Guido, nacido un día después del festejo del Mundial del año 78, increíble, ¿no? 25 de junio, creo, de 1978, y bueno, después de tantos años de lucha, digamos, poder reencontrarse con su nieto, creo que es una gran emoción para todos los argentinos.